Yo me especialicé en zampoña y quena, en la agrupación, en Comunarte. Aprendimos técnicas de respiración, cómo aprender a emboquillar la zampoña, la quena, algunos talleres de percusión para también entrar en lo que es el ritmo, para poder acoplarnos a los temas. Aprendimos básicamente temas nariñenses, son cuatro temas nariñenses, y un tema del Ecuador, pero que es interpretado por una agrupación nariñense. Cómo uno puede interactuar demasiado con los animales, en fondo cuáles son los animales domésticos, semidomiciliarios, muchas, muchas cosas. Los ejercicios de respiración, aprender a tener la espalda recta, para cantar hay que primero calentar la voz, vocalizar mucho, estar ensayando, para siempre dar un buen show en la calidad del evento. En el taller de Agricultura Urbana aprendimos diversas cosas sobre el cuidado y el manejo de algunas plantas, además de una manera de economizar dinero en la casa. Aprendí mucho con Naren, con el profe Naren, igual con mis compañeros, aprendimos a ser más unidos, a trabajar en grupo, en colectivo, aprendimos zinc, cus, carporal, san juanito, zunzureño, también aprendimos guayas, es un tipo de música peruana. Pues en este taller íbamos a hacerles practicar algunas dinámicas, hacerlos saber cómo un buen líder tiene que llevar a su equipo a que salga adelante, que el egocentrismo para un buen líder no le sirve tanto. Cómo crear un guión correctamente, el manejo de los micrófonos a la distancia que teníamos que estar y cómo podemos transmitir nuestra propia emisora. Si el dinero fue directamente para la enseñanza de nosotros, es algo bueno, ya que ellos están formando las próximas generaciones. Lo importante es cambiar el consumo por un instrumento o por la danza, que es básicamente lo que se requiere para poder tener bases importantes para la vida y poder desarrollarse como una buena persona. Sí, es muy importante que sigan dando estos apoyos, para así expresar todos los talentos que hay en los barrios, no solamente tiene que haber un pensamiento errado de que los jóvenes están perdiendo el tiempo en las esquinas, al contrario, el hip hop es lo que nos está salvando las vidas y gracias a estos espacios podemos expresar lo que hacemos en nuestros tiempos libres, que es leer, escribir y hacer música. Es excelente, ya que las personas ya se están concientizando de que el planeta se está acabando y ya no tratan solamente de enriquecerse, sino de enriquecerse de una manera mucho más cultural, amplificando cosas que se habían perdido, como la agricultura. Con estos proyectos, con estas actividades, los jóvenes se meten a lo que es danza, hip hop, a varios tipos de proyectos y eso les ayuda a que no cojan malos pasos, malos caminos.